Todo moda con estilo propio. Hoy, tendencias. Hola, hola, mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien y preparadas para nuestro vídeo de tendencias. Hoy nos toca hablar de tendencias primavera-verano 2024. Hablaremos de siluetas, tejidos, estampados, todo lo que se va a llevar la próxima temporada. En líneas generales vamos a dejar a un lado las pasarelas tan excéntricas como habíamos tenido en temporadas anteriores para dar paso a unos looks más ponibles, más del día a día, pero con un toque muy elegante y sofisticado. Ponte cómoda que comenzamos ya. Como cada año en este tipo de vídeos os cuento que mis fuentes de inspiración han sido las pasarelas de los grandes diseñadores. Sabéis que me veo todos los desfiles para luego trasladaros a vosotras toda la información. También he leído artículos de moda y me he ido a visitar las tiendas para ver qué tenemos presentes. Y vamos a comenzar por todo lo alto y hablamos del color. Siempre os digo, cuando no queréis apostar por las tendencias como tal, podéis invertir en prendas del color de la temporada y así vais a estar actual al instante. Bueno, este año tenemos una gama bastante amplia de colores, con lo cual creo que la gran mayoría de vosotras vais a estar contentas. Estamos hablando de tonalidades pastel. Todo lo que sean tonos rosa empolvado, color malva, el tono melocotón que ha sido el propuesto por la Casa Pantone esta temporada. También el verde menta, azul bebé, todas esas tonalidades pastel que son como muy femeninas, que le dan un toque muy lady a los looks. Van a estar muy actuales. También el color denim. Vamos a ver colores más vibrantes. En todos estos tipos de vídeos siempre os recomiendo un desfile. Y en esta ocasión es el de Valentino. Para todas aquellas que os guste la moda, creo que os va a encantar. Ha sido mi favorito. Y allí podéis ver un espectáculo de color. Había unas combinaciones realmente bonitas que estaremos aquí próximamente en el canal recreando en futuros looks. Sabéis que son combinaciones arriesgadas. Siempre os propongo. Y bueno, en esta ocasión miraros ese desfile o si no queréis mirar el desfile podéis buscar en Google perfectamente las fotos porque no tienen ningún desperdicio. Hay muy buenas combinaciones. Tanto en el desfile de hombres como en el de mujeres. Y luego para dejar de lado toda esta explosión de color nos vamos a ir a colores más sobrios. Como pueden ser los típicos grises, negros, marrones. Para dejar un poco de lado el color como protagonista y pasar a darle más protagonismo a lo que es la silueta en sí. Y aquí nos metemos en otra gran tendencia hablando de las siluetas que se van a llevar que es un poco particular. Nos vamos a remontar a los años 80 donde esta silueta era la gran protagonista. Y os estoy hablando de una silueta de triángulo invertido. Y para todos aquellos que os estéis preguntando qué es eso, pues es muy fácil, chicas. Vamos a potenciar lo que es la zona de los hombros con hombreras. Pero exagerar bastante, que se vea grande y vamos a ceñir la cintura. ¿Cómo? O metiéndola por dentro de los pantalones, faldas, etc. O añadiendo un cinturón, que también va a ser otra gran tendencia esta temporada. Ponerle a todo cinturones. Y bueno, lo que se dejó ver mucho en Pasarela fueron las blazers metidas por los pantalones cortos. La blazer sabéis que tiene bastante estructura de por sí. Y al meterla con un pantalón corto o con una falda, pues nos da aspecto de más volumen en la zona superior. Porque nos vamos a otra gran tendencia. Y es que en la zona inferior vamos a llevar no minifaldas. Este lado vamos a dejar de lado las minifaldas, que eran tendencia la temporada pasada, para pasar a llevar micro faldas. Porque son muy, muy cortitas. No solo faldas, también pantalones cortos, vestido. Todo muy cortito para dar lo que es el protagonismo a la zona superior. Y también compensar un poco la silueta, ¿no? Ya que vamos bastante amplias por arriba, pues debajo menos tela. Bueno, ¿qué os parece esta tendencia? ¿Os vais a apuntar a llevar micro faldas o no os veis con ella? Y bueno, y de aquí vamos a arrancar también con otra tendencia, que es lo que es los conjuntos. Ya sean de falda... También se dejaron ver, que me pareció curioso que en otras temporadas no lo hemos visto, conjuntos de tres piezas. Y con esto os digo que sería lo que es la blazer, el chaleco y el pantalón. Que eso sí, está muy visto en la temporada pasada. Pero lo que vi nuevo fue, por ejemplo, conjuntos de camisa, pantalón y añadir una capa. O añadir como un kimono o una especie de cardigan largo. Pero todo en el mismo tejido y el mismo estampado. La verdad que me parece bastante curioso y está interesante. ¿Entiendan eso? Aún no lo he visto. Ya veremos si luego triunfa, ya sabéis cómo es esto. Los diseñadores proponen y las clientas disponen. Porque luego somos nosotras las que cogemos una tendencia u otra y las llevamos a la práctica, ¿no? A nuestro día a día. Bueno, por eso me parece interesante. A mí particularmente me gusta. Ya me dejaréis saber luego a vosotras qué tal os parece. Y de aquí vamos a enlazar con nuestra tendencia porque se van a llevar los conjuntos de bermuda. En Zara, por ejemplo, y en Mango ya he visto un montón de bermudas. Eso sí, no tienen un precio nada económico porque cuesta solamente la bermuda unos 40 euros. Imaginaros, cuando una prenda se pone en tendencia, ¿cómo se dispara? Eso sí, podéis tener bermudas de temporadas anteriores o podéis recrearlas vosotras mismas con vuestros propios pantalones. Entonces ponemos tijeras, chicas, de por medio. Esto también, si sois bajitas al igual que yo, no todas las bermudas nos van a favorecer. En mi caso tienen que ser por encima de la rodilla porque por debajo nos va a cortar bastante la pierna y nos la va a ensanchar. Con lo cual nos va a desproporcionar y no es el objetivo que estamos buscando a la hora de vestirnos. Y bueno, la bermuda como gran protagonista, ya os digo, en Zara las tenéis de tela sastre, que es como lo que se vio más en pasarela. Llevarla con la blazer metida por dentro y la bermuda con tela, pues eso, de traje, tela sastre o también en tela denim. Se dejó ver mucho y en Zara tenéis unas que tienen como un reborde debajo bastante gordito. En la cajita de información os estoy dejando todos los enlaces. Y bueno, luego podemos hacer algún vídeo donde busquemos bermudas pero más económicas. Porque ya os digo que en mango y en Zara las he visto bastante caras. Seguramente que en primar las traigan también, ya veremos. Próximamente haremos algún vídeo analizando esa tendencia. Dejadme saber, vosotras sois de bermudas o por lo contrario gustan más los pantalones cortos o para nada sois más de pantalón largo. Ya sabéis que los leo. Bueno, de aquí nos vamos a hablar de tejidos. Porque es algo que también se caracteriza mucho en cada temporada. En primavera solemos tener unos tejidos más ligeros que en invierno obviamente. Y en este caso vamos a llevar lo que es tela organza, satén, tela de seda. Y son tejidos como muy glamurosos. Que nos van a aportar ese toque elegante que os hablaba al inicio del vídeo. Para darle esa clase, por así decirlo, a los looks. A pesar de que estamos hablando de bermudas, pantalones cortos. Que a priori no son prendas muy elegantes. Pero veréis luego cuando os estéis viendo las imágenes de los desfiles. Como esas prendas que a priori son casuales. Cambiando su tejido podemos hacerlas elegantes. Y bueno, hablando de tejidos elegantes. Es el denim. No es un tejido para nada elegante en un primer momento. Porque es un tejido casual. Que se creó, pues eso, para el trabajo. Para el día a día. Y por cierto, os voy a traer un vídeo de Zayn próximamente. En el que me han enviado un conjunto que no es denim. Pero aparenta ser denim. Que es precioso. Y en Primor, por cierto, en su colección Edit. Que también os dejé un vídeo corto en el probador. Tienen un conjunto imitando denim. Que es súper bonito. Muy elegante. Y además son unas telas muy ligeras. Con lo cual me parecen espectaculares para llevar en primavera. Y bueno, también se dejó ver como tejidos. La polipiel o cuero. Que no nos abandona. Que sabéis que esto es un clásico. También en total look. Parte de arriba, parte de abajo. O monos enteros de lo que es polipiel. Y luego ya nos vamos al tuy. Un tejido clásico. Y que es típico de la casa Chanel. Pero Dior este año también apostó por este tejido bastante. Y nos vamos a hablar de estampados. El estampado protagonista de esta temporada, a pesar de las flores. Que sabéis que la primavera, pues siempre nos trae las flores. Se van a llevar los rombos y los cuadros. Que yo lo veo como estampados más invernales. Pues trasladado a esos colores vibrantes y tonalidades pastel. Ya veréis como van a quedar espectaculares para esta primavera. Sabéis que por aquí me encanta combinar el estampado. Así que próximamente estaremos combinando cuadros y rombos. Que creo que no hemos hecho ningún video combinando esos estampados en concreto. Y bueno, la verdad que daban unas siluetas bastante ladies al mezclarlo con tonalidades pastel. Luego nos vamos a hablar también en el tema de calzado. Todo lo que se va a llevar son los calzados bicolores. ¿Qué quiero deciros con esto? Que vamos a tener dos colores protagonistas. Pero no en todo el zapato. Sino lo que es la zona de la puntera. De un color suele ser negro. Y luego el resto del zapato de otro. Que esto también es típico de Chanel. Pero ellos lo utilizaban para estiletos o lo que son manoletinas. Pues este año viene en botas, mocasines, estiletos, en el zapato que os imaginéis. Pero bicolor con la puntera. También en tema de calzado se van a llevar lo que son los zapatos con la puntera abierta. Bueno, sin puntera básicamente. Como una sandalia. Pero lo que es el resto del zapato cerrado. Ya sean botas. La verdad que hay unos muy bonitos que ya he visto en tienda. Y yo tengo unos de hace muchos años que no los he jubilado porque estaban en buen estado. Y a mí particularmente me gustan bastante. O sea que voy a estar en tendencia sin tener que gastar ni un céntimo. Siempre os digo, la moda es circular. Vuelve. Con lo cual si tenéis cositas de otras temporadas las podemos reutilizar. Y bueno, luego vamos a hablar en cuanto a tema de pies. También se van a llevar mucho los calcetines. Con todo. Con todo lo que os imagináis. Sandalias. Chaclas. Botas. Con todo. Que se vea el calcetín. También calcetines como más finos. Con tela de organza. Con transparencias. Con algún avalorio. He visto calcetines con perlas. Con piedritas pequeñas. Con las tachuelas. Con las tachuelas. Para darle un toque así. Diferente a los looks. No sé qué os parece. Hace muchos años que nos estaban proponiendo esto de llevar calcetines con tacones. Y la otra vez cuando decía muchas de vosotras me decíais. Qué horror. Yo a eso no me atrevo. Así que en los comentarios podéis dejarme saber si seguís pensando que esto es un horror. O después de ver los desfiles si que os atreveríais con algo por el destino. Yo aún no he probado. No sé si en esa tendencia caeré. Pero como siempre os digo en la moda nunca digas nunca. Haciendo un resumen un poquito de todo lo que os he contado hoy. Qué se va a llevar esta temporada. Se va a llevar color pastel. Cienes de colores bastante arriesgadas. Blueta de triángulo invertido. De polo. Vuelve todo lo que sea con cuello y mangas estilo polo. Estas son las tendencias que vamos a estar llevando esta temporada. En líneas generales. Porque luego tendremos más que sabéis que a lo largo de nuestros próximos vídeos. Siempre os voy comentando más tendencias. Luego hay algunas que no se retiran. Como son la falda denim. La llevamos arrastrando dos temporadas atrás. Y sigue presente chicas. Estas rebajas tenéis en Zara ahora mismo. Faldas denim por 3,99. Que os lo he dejado saber en mi Instagram por una historia. Por si alguna os interesa. Porque la verdad que tienen un muy buen precio. Creo que más barato de eso. A no ser que sean de segunda mano. No las vamos a conseguir. Ahora me podéis dejar saber vosotras. ¿Qué es lo que vais a adaptar a vuestro estilo? Siempre os digo. No hace falta llevar las tendencias a rajatabla. Las podéis incorporar a vuestro estilo propio. Y de ahí sacar vuestra propia tendencia. De hecho. Vosotras podéis inventaros nuevas tendencias. Y hoy en día. Con todas las redes sociales que tenemos. El alcance que tenemos. No solo en un mismo país. Sino a nivel mundial. Podéis crear vosotras las tendencias próximas. Por aquí me despido por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ya lo sabes. Si te ha gustado. Me puedes dejar un super like. Porque me estás apoyando. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te gustaría ver próximamente? ¿Y qué tendencias vas a aplicar tú? Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Que te voy a traer un haul de Shane. Un besito muy grande. Que pases un día estupendo. Un besito muy grande. Gracias.